Denise, ¿cómo anda? Denise se ve muy bien, con los coches, con su colita. Fíjate, le voy a cambiar ya su sobrenombre, ya le voy a poner Chonguitos. Chonguitos. Siempre anda con Chonguitos, pero no me ha dado la autorización de que le cambie el sobrenombre a Denise. ¿Quieres que te llamen Chonguitos? No, es que todos los desvienen de Chonguitos. Le dice Denise, el fracaso del Photoshop que le quisimos cambiar el color a la camisa del nene y todo el mundo se dio cuenta, y claro, la cara borrosa de un servidor. Somos la burla, jefe. El bigotazo de José. José, está muy bien. Los Chonguitos de Denise. Con ojos cerrados. Y su peace sign. Y Argelia, pues es la jefa, es la gran dama. La gran dama. La gran dama. Denise, piensa si quieres cambiarte tu apodo. Jefe, yo soy materia dispuesta. No, no, tú dices qué sientes, ¿te gusta o no te gusta? La neta a mí, o sea, es lo que me... ¿No te ofenderías si te digo Chonguitos? Yo el Chongo lo porto con mucho orgullo. Yo siento que una mujer en Chongada es una mujer trabajadora y acelerada. Yo en la mañana me levanto a las tres. ¿Usted cree que a esa hora yo estoy queriendo lucir como... Pues mira, Argelia, se levanta a esa hora también y ver a qué. Yo ve, yo ve, así amanezco yo. No hay comparación. Yo amanezco. Yo sí, la gente me dice, te levantas para arreglarte para radio nada más. No es para radio, es para el día. Es para yo sentirme bien. Cada quien tiene sus ondas. Está tu marido. Yo, para sentirme que estoy prendida y en acción, tengo que ponerme mi delineador, me peinar, me sentir... Este es mi uniforme para andar empoderada. Pero capaz sí, esa es mi diferencia, jefe. Cuando tenga novio igual y me entra esa injundia por verme bien. Dale un beso a José. No se siente el bigotito. Deberíamos de cambiarle el sobrenombre de Denise Digital, Double D, que es clásico. ¿Y sabes qué? Porque dejó de ser Denise Digital. Porque cuando le pusimos Denise Digital era cuando ella formaba parte del equipo digital y que venía aquí al show todos los días a tomar video y subir cosas al portal de omarielgilia.com. Claro. Por eso la pusimos Denise Digital. Ah, llegó Denise Digital porque todo iba digital. Sí, la Double D. Sí. Por Denise Digital, no por otra cosa. Pero ahora ya como productora oficial del show y siempre llegaba en chonguitos, mira que no le voy a poner la chonguitos. No, chonguitos. Pero no quiero que de ella se sienta mal. Por una encuesta ahí, Denise, eres tan amable en Instant Stories. Si quiere la gente que te ponga chonguitos. Si no, no. ¿Qué dice el pueblo? No quiero que la confundan con la chupitos. No, muy diferente, Omar. Muy diferente, la chupitos. Por eso nada más chonguitos. Hasta se escucha classy. Cutie. 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 Chonguitos. Chonguitos. Muy bien.